Vamos a basar nuestra próxima cámara oculta en la historia de Iván León, un joven víctima de las terapias para homosexuales promovidas por un obispo que prometía curar la homosexualidad. La homosexualidad para todos estos grupos en realidad no existe. Serían como una serie de heridas afectivas que tienen una serie de consecuencias sobre la herida de la persona, en este caso sobre cómo se relaciona con los demás. Serían personas que tienen lo que ellos llaman el estilo de vida gay, que sería como una especie de vida desenfrenada, con un montón de excesos, con un montón de cosas como muy histriónicas. Y claro, sería pues eso, contextualmente pues toda una vida de pecado, toda una vida de un montón de cosas moralmente malas. Relacionar la homosexualidad con la poderastia y cosas similares. Entonces ya yo dije, uy, esto creo que no es del todo lógico. Iván recoge en un libro el calvario por el que tuvo que pasar y las secuelas que le han dejado estas supuestas terapias. Realmente fue un poco traumático en ese sentido de decir, joder, de que se me crea cierto miedo a la hora de salir. Porque claro, en cierto modo son personas en las que había confiado. Luego por el ámbito de la religión, bueno, yo sí soy creyente, entonces, personas que tienen cierta autoridad moral, entonces, joder, sí que me causa un cierto, una cierta inquietud, un cierto miedo. Basándonos en su testimonio, vamos a elaborar el guión de una cámara oculta que dirigiremos a Gemelliers. En la situación que planteamos, Alex espera en una cafetería a una terapeuta. Esta supuesta experta está decidida a curar la homosexualidad del chico, porque para ella es una enfermedad que tiene tratamiento. Estos papeles estarán interpretados por dos actores. Soy Alegamito, soy actor y voy a interpretar a un chico que está confundido con su orientación sexual. Soy Manuela, soy actriz. Voy a interpretar a la orientadora de un instituto que quiere curar a un chico de su homosexualidad. ¿Saldrán Gemelliers en defensa de este chico? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Gemelliers llegan a esta cafetería acompañados por un amigo que hoy es nuestro cómplice, sin saber que están rodeados de cámaras y micrófonos ocultos. En una mesa cercana se encuentra algo nervioso nuestro actor. Hace unos días el párroco de la iglesia a la que acude le recomendó que hablara con una terapeuta para solucionar sus dudas sobre su orientación sexual. Mientras espera a la supuesta terapeuta, habla por teléfono con un amigo. Jorge, hola, ¿qué pasa? Nada, tío, estoy aquí con lo de la terapeuta que te conté, la que me recomendó el párroco don Rafael, que estoy aquí esperándola. Sí, tío, sí, al final, yo qué sé, en plan, quizá pueda ayudarme. Seguir viendo a ver qué pasa y, no sé, voy a charlar un rato con ella a ver qué me cuenta. No sé, no sé, voy a esperar a ver cómo va la tarde y nada más que termine yo te doy un toque y nos vemos. Pasados unos minutos, la actriz que hace de terapeuta llega a la cafetería. Uy, he tenido una reunión allí en la iglesia y me he retrasado un poquito. ¿Qué tal, qué tal, cómo estás? Muy bien. Ya lo sé, sé que estás, por eso he venido. Ya me ha contado el padre don Rafael algo, me ha contado un poquillo el problema que tú tienes y, bueno, aquí estoy para ayudarte. Porque no tienes que estar preocupado, porque aquí todo tiene solución. En realidad yo lo que vengo a hacer es contigo, después que podamos charlar un ratito, aquí en un ambiente íntimo. Parece que de momento gemeliers están a lo suyo y sin prestar atención a lo que ocurre en la mesa de al lado. No sé, de buenos días un poco, regula un poco confundido, la verdad. No sé, que no me encuentro bien, la verdad. Es como que estoy súper confundido con todo y, no sé, las relaciones personales que no terminan de cuajar con amigos y tal. Es como complicado, no sé, me estoy haciendo un poco coche arriba todo. Al chico le cuesta sincerarse con la terapeuta y contarle qué le pasa. Le gustan los chicos, pero no ha dado el paso de contarlo a nadie y no se atreve a hacerlo en su entorno. Estoy empezando a sentir cosas. Estoy empezando a sentir cosas extrañas, como que no las había sentido antes y tampoco quiero, no sé, no quiero terminar de fiarme de mí mismo porque creo que no están bien ciertas cosas que se me llegan a pasar por la cabeza. El padre de don Rafael me ha dicho algo referente al tema, pero me gustaría oírte luego decir a ti y sé que es difícil. Es complicado, la verdad, no sé, es que no sé, me da muchísima vergüenza, de verdad. Ya que estamos en confianza, nosotros aquí tranquilitos, podemos hablar sin demasiado tapujo. Ahí me ha dicho el padre de don Rafael que tú tienes un amigo íntimo, ¿no? Sí, Jorge. Cuéntame, háblame de Jorge. Pues nada, la verdad es que tenemos una relación, pasamos muchísimo tiempo juntos y me cuida mucho. Tenemos una buena relación de mucha y, no sé, una persona en la que me apoyo mucho, quedamos, bueno, luego después he quedado con él, ha hecho un ratillo. A ver, no quiero ser indiscreta, pero él es gay, él es homosexual. Cuando la terapeuta le pregunta al chico si él es homosexual, Dani se gira. Parece que se está enterando de la conversación. Jesús también se queda muy pendiente. Creo que sí. ¿Por qué lo crees? ¿No estás seguro? No sé, no sé, yo creo que sí, pero tampoco... A ver, pues lo primero que tienes que hacer es alejarte. Lo primero que tienes que hacer, si realmente a ti esto te está preocupando, es alejarte de tu amigo. De Jorge. Jesús no quita ojo a los actores. Veamos qué ocurre cuando descubran en qué consiste la terapia. Ya te habrá dicho también a ti el padre, don Rafael, que yo, bueno, pues que mi terapia consiste... En curar este mal del siglo XXI. Curar este mal del siglo XXI. Los hermanos se han enterado y parece que no les ha hecho ninguna gracia. Es normal que tú te sientas así, que te sientas raro, confundido. Con la mentalidad de hace mil años. Y entiendo que estés confundido porque ahora mismo hay tanto gay, tanto homosexual, tantas... No entiendo nada. Dani no entiende lo que está escuchando y la cara de Jesús es un poema. Yo estoy aquí para ayudarte, porque esto está claro que tiene solución. Esto es una enfermedad. Hay gente que es enferma del cuerpo y hay gente que es enferma del alma. A mí me estoy poniendo negro. ¡Ay, me estoy poniendo negro, dice! Realmente es que no sé si es una enfermedad o no, no sé, pero no lo encuentro bien. Pero yo te garantizo que lo es. Y además he visto un montón de casos que ya hemos curado gente. Los hermanos no dan crédito a lo que están oyendo. Dani no puede aguantar más y salta. Perdona, eso no es una enfermedad. Perdón. La emoción solida no es una enfermedad. La alfó... ¡Ay, ahí está, ahí está! Claro que sí, es una enfermedad. Yo lo comparo con el adicto. Yo, para mí, nosotros tratamos como si fuese una adicción. ¿Y a usted qué le gusta, entonces? No se trata de mí ahora mismo, se trata de él, perdón. O sea, que lo de usted no es una enfermedad y lo suyo sí. Pero yo qué enfermedad tengo. Pero yo qué enfermedad puedo tener. Amar. ¿Cómo? ¿Amar a una persona? Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos trabajando... Bueno, perdóname, es que nosotros nos estamos metiendo en su conversación, pero es que usted está hablando en alto. Perdón. Nosotros estamos teniendo una conversación aquí y lo que usted está diciendo es una barbaridad, que estoy temblando y todo, vamos. Estoy temblando y todo. ¿Cómo te llamas, hijo? Alejandro. Alejandro, perdóname un segundo. ¿Tiene que hacer falta nadie para que te tengan que meter cosas en la cabeza que no tienen a qué ver? Lo primero, porque yo tengo un hermano gay. Y es que estoy temblando, te lo digo de verdad. Si tu hermano necesita ayuda, yo le atiendo cuando quiera. Y miren lo que hace Jesús a continuación. Yo te quiero decir que si tu hermano necesita ayuda, por favor, pues yo estoy aquí para ayudarlo también. Sí, yo si quieres te ayudo. Espíjame, calenta. No te vas a llevar a nosotros. Ay, 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 que se lo estás llevando, que se lo estás llevando. Vas a ver, me va... Bueno, pues yo lo voy a llevar a disculpar, porque me voy a ir aquí, pero es que tú te vas a sentar aquí a conocer. Jesús aleja a nuestro actor de la terapeuta. Pues yo he venido porque me ha llamado, ¿eh? Pues lo siento mucho. ¿Cuánto te ha costado la sesión? ¿Porque lo pago yo? Yo te lo pago, yo te lo pago en irse a la sesión. Y disculparme, pero ahora mismo esto me parece de mala educación. ¿De mala educación? Se acabó la conversación, es que no vamos a hablar más nada. Te lo digo de verdad. Pero perdón, ¿eh? Yo aquí estoy contratada y me han enviado. ¿Cuánto te ha costado la sesión? Él no la va a pagar. ¿No la va a pagar? Pues ya está. Entonces no se preocupe que no va a perder más el tiempo, ¿vale? Mira, escúchame. Yo tengo un hermano que tiene 32 años, es gay, ¿vale? Y tú no tienes por qué pedirle ni psiquiatra, ni psicólogo, ni absolutamente nada por lo que tú sientas, ¿vale? Pero además no tienes que dar explicación a nadie. ¿No te tienen que poner así tampoco? Pero es que yo no estoy bien. Es que no me siento bien. Es que tú no te lo quieres. Es que tú no te lo quieres. Es que tú no te lo quieres. Es que no lo sé. ¿A ti qué te gusta? Es que no lo sé, no lo sé. ¿Que no quieres? ¿Por qué es quien te ha dicho a ti que eso está malo? O sea, si hoy en día... Me da miedo que me digan maricón, que me digan cosas. ¿Qué te digan maricón? ¿Qué más va? Eso es gente que está loca. Eso es gente que está loca, eso es gente que no se ve. Hombre, por Dios, por Dios. Yo creo que vosotros sí que le estáis comiendo el taco ahora mismo. ¿Qué le estamos comiendo el taco? Madre mía, desde luego yo no sé qué... A ver, a ver, a ver a dónde va. Jesús, que está muy afectado, se levanta y se mete dentro del bar. ¿A dónde va? Ah, le va a pedir algo. Ha ido a buscar al dueño del bar. O se va a ella o nos vamos nosotros. Es que o se va a ella o nos vamos nosotros, te lo digo de la mano. ¿Pero estamos dejando algo la mano? Estamos dejando a la mía, a la chaval, a nosotros. Me fallamos. Por favor, no te doy. Porque aquí estoy, te lo llamo. Mientras, Dani se queda encarándose con la actriz, que sigue apretando la situación. Puede que lo sello tiene arreglo, es que es una enfermedad y se puede curar. Es como si tú dices, dos más dos son cuatro, porque dos más dos son cuatro, ¿no? Bueno, pues mira, de toda la vida de Dios... No puede decir dos más dos son cinco, no, las cosas son como son. Y este chiquillo tiene una sensualidad diferente. A ver, igual. Pero que no es diferente, es diferente a la suya o diferente a la mía. Jesús vuelve a la mesa. Y diferente a la palabra de Dios, ¿no? A la palabra de Dios. ¿No eres creyente? Bueno, 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 es que la palabra de Dios... Él es creyente. Cada uno la interpreta como quiere, yo soy cristiano. Y mientras discuten con la terapeuta, también intenta tranquilizar a nuestro actor. Hermano mayor que usted, aquí la gente... Perdón, yo no estoy molestando a nadie, yo me he quedado con este chico. No, 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 no. La verdad es que yo no estoy molestando a nadie. Usted no tiene que... Usted solamente mire cómo está el chiquillo, ¿vale? Pero no es por mí, ¿eh? Está hablando con ella, pero a mí me gusta lo que está hablando con ella. Está hablando en algo. Siente con nosotros porque le está diciendo barbaridades. Chaval, en el chiquillo en el que estamos. Acércate, acércate a Alex, acércate a Alex. Alejandro, por favor. Llama a tu jefe. Alejandro, por favor. Pero, ¿cómo es? Por favor. Pero si es que yo he venido porque me ha llamado él. Pero, ¿cómo es que la que yo he confundido? De verdad, no, mira, mira, me ha llamado porque me han dicho que él necesita ayuda y vengo encantada a prestarme mi ayuda. Pero es que lo que él está dando no es ayuda, o sea, lo estoy diciendo de verdad. Pero porque me dice eso no es la primera vez. Mira, usted es más grande que yo. Entonces yo, por reglas generales, tengo que guardar respeto a todo el mundo. Pero yo lo que estoy escuchando ahora mismo es una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi mentalidad. Es que no puedo hablar. Gemellas están desbordados y nosotros pedimos a la actriz que siga tensando la situación. Es que yo entiendo que nos tienen comido el coco. Yo entiendo que nos tienen comido el coco. De verdad, entiendo que nos tienen comido el coco y que nos tienen muy confundidos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto ha pasado toda la vida. Mira, esto ha pasado toda la vida y sigue habiendo gente. Ese es el problema, que hoy en día sigue existiendo gente así. Ese es el problema. Lo siento, de verdad. No lo siento. Lo siento. No tienes que sentir nada. Y miren qué hace Dani cansado ya de la discusión. Escúchame, vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! Yo no creo que yo esté haciendo nada malo. Alejandro. 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 Lo siento de verdad, pero es que esto no es normal. Pero a mí esto tampoco me parece normal. Si yo vengo a ayudar y él supuestamente va a ser cliente mío, como vosotros nos vayas a llevar a Alejandro. Ya nosotros nos dedicamos a la música y gracias a Dios tenemos una repercusión enorme. Y este chico me va a decir cómo se llama usted para que no le siga nadie, aunque pierda el trabajo. Por favor, por no. ¿Ustedes son cristianos? Por supuesto que son cristianos. Pues yo también lo soy. Porque tiene que castigar a Dios. Te tiene que castigar a Dios. Que se va, que se va, que se lo lleva, que se lo lleva. Dani y Jesús no van a perder más tiempo discutiendo con la terapeuta y se llevan a Alex. No han podido evitar saltar y encararse con ella. Son maravillosos y salimos corriendo para decírselo. ¡Soy una persona maravillosa! ¡Bien! Ya había un momento que he dicho que esto no puede ser verdad. Lo que nos está pasando no puede ser verdad. Bueno, además estáis los dos mano a mano por defender a nuestro actor, que él es un actor. Mira, estoy nervioso ahora mismo, es que no puedo... Bueno, pues tranquilizaros, que esto es una cámara oculta de gente maravillosa. Sí, pero esto no es normal. Yo es que no sé cómo reacciona ahora mismo, la verdad. ¿Ustedes teníais claro que este chico no iba a escuchar más a esta falsa terapeuta? Vamos. Yo lo que estaba flipando es que, de verdad, cuando ha empezado, no sé cuánto, del siglo XXI, y que vivimos, y ya cuando he dicho enfermedad, yo es que me he puesto mal. Porque es que no lo puedo soportar, vamos. Claro. Es que no lo puedo soportar. Gracias a Dios y gracias a todo el mundo y a todo el apoyo y todo... Al final se ha concienciado de una manera en la que estoy normal. Es que no sé ni qué decirte, ni qué responderte, porque es que ha sido tan desagradable. No, bueno, pues los dos habéis reaccionado súper bien. Además, me ha encantado que habéis estado los dos un mano a mano. Pero es que hay mucha gente que se calla. Claro. Y yo estaba viendo a los de ahí también y dije, joder, macho. Mi hermano también me da un poquito más. Claro, yo, claro, no sé por dónde voy a salir. No sé por dónde voy a salir, claro. Lo importante es eso, ¿no? Que le habéis intentado ayudar al chico y hacerle ver lo primero que le habéis dicho. Vamos a ver, que nosotros tenemos un hermano que es homosexual y no pasa nada. No es primera persona, vamos. Claro. ¿Cómo que va a pasar? No va a pasar nada. Qué fuerte, qué fuerte, qué estás flipando. Es que estoy flipando. Y es que yo decía, y bueno, lo más gracioso de todo es que estaba insistiendo que tengo un amigo aquí en gine, que tenemos que verlo. Y yo te digo, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues, ¿qué hacéis aquí? Porque lo estábamos esperando nosotros. Claro, yo te he hecho. Qué fuerte, pues de verdad, vamos, también te digo, ellos, dos un aplauso para ellos también, por favor, porque es que vaya a Torazo. Y ahora mismo no sé ni si mirarla. Le tiene una niñita de coraje. Una niñita. Bueno, pues este aplauso es para vosotros porque sois dos personas. ¡Maravillosa!